Listo. Vamos a poner ocho. Ocho. Punto. Describir. 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 Una circunferencia. Una. Circunferencia. 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 Describir. Describir. Tangente. Tangente. Circunferencia. Tangente. A una recta. 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 Doce. Círculo. Un círculo. A un círculo. Un círculo. De centro O. De centro. De centro. De centro. De centro. punto, punto, L, punto, ya, ese es. Bueno, vamos a ubicar un punto cualquiera, un punto cualquiera, lo voy a ubicar por aquí, más o menos, ¿no? Bueno, más o menos, por aquí, ya, punto, a este le voy a llamar punto O, y otro, otro punto, por aquí lo voy a poner, bueno, por ahí, ya, a este punto le voy a llamar N, bueno, ubicamos la punta de compás, la punta de compás en el punto O, y la vez, en el punto N. ¿Sí? Ya. Vamos a hacer una línea, ¿no? Bueno, pasamos una línea, pasamos una línea. Esta línea, inclinada. Ahora sí. Pumbre de compás en el punto O, y lápiz en el punto N. Pumbre de compás en el punto O, y trazamos un círculo. Trazamos ese círculo. Ya, en la partecita de abajo, vamos a hacer la recta A, B. La recta A, B. La recta A, B. Con cualquier medida, ¿no? Cualquier medida. Entonces, ponemos aquí la recta A, B. Recta A, B. Esta línea, esta O, N, va a ser indefinida. La vamos a hacer más larga. Indefinida, ¿no? Más larga. La línea indefinida. Ahí tenemos la línea indefinida. Vamos a hacer acá una perpendicular, que salga de la N. Una perpendicular. Para ello, voy a utilizar el compás. Junta de compás, el efecto N, y con cualquier abertura. Con cualquier abertura, que no sea tan grande, ¿no? Ahí. Me cierro un poquito, y con esta abertura. Señalo arriba, y en la parte de abajo. Trazamos. Cuidado. Punto uno. Punto uno. Punto dos. Punto uno. Punto dos. Punto dos. Punto dos. Punto dos. Punto dos. Ubicamos en el punto uno. Ubicamos en el punto uno. Le vamos a abrir. ¿Sí? Más o menos. Ya. Y hacemos un alto. Hacemos un alto. y con el punto 2 y la misma abertura la misma punto 2 la misma abertura y cortamos ¿no? ya, ahí está lo que necesito es simplemente la X ¿no? ya, ahí está la X punto 3 punto 3 punto 3 punto 3 punto 3 vas a salir de N sale de N con 3 hasta topar esta recta ¿no? L 3 y topa la recta ya, ahí está ahí estoy juntito le voy a llamar punto O punto C perdón, punto C punto C punto C punto C punto C esta línea abre un poco más va a ser más grande esta esta línea abre para que toque ahí todo es amén ahí está ahí está cobre compras cobre compras en el punto C y el lápiz en el punto N y hacemos un arco ¿no? para topar la horizontal ubicamos aquí punto C punto C y el N y el ya, ahí hacemos un arco de ahí está yo c con el punto C punto N trazamos un arco hasta topar la obra importante punto C trazamos este arco y ahora tenemos M M voy a buscar la media y voy a aclarar el botón y voy a aclarar en el punto L, lápiz en N, los contrarios, ¿no? A ver, punto L con N. Ya. Hago un arco, esta partecita de acá, si acaso, y lo contrario. Cortamos aquí, ¿no? Ahí está. Lo que me interesa es solo la X. A este punto le voy a llamar punto cuatro. Punto cuatro. Unimos con C. Vamos a unir con el punto C. Cuatro con el punto C. Cuatro con el punto C. Ya, ahí está. Cuatro con el punto C. Cuatro con el punto C. Y lo obtenemos donde se topa esta mediatriz con esta línea O.N. O sea, sería este punto, ¿no? Este punto. O prima. Obtenemos el O prima. Punta ley con Paz. Punta ley con Paz. En el escrito O. Y lápiz, vale o cual, punto L, y el punto M. ¿Sí? Todo el círculo. Si topa los dos puntitos, está bien hecho. O si no, algo nos falla. ¿No? Bien. Ya. Entonces trazamos el círculo. Exacto. ¿Sí? Dice, describir una circunferencia tangente a una recta AB. Aquí está la tangente. Cuando se topa en un solo punto, es tangente. ¿Sí? Nos está topando en la recta, en un solo punto. Y a un círculo del centro O. Acá está el círculo del centro O. Y tomar en el punto E. ¿Aquí está? ¿Sí? Ya. Estos son los... Estos son los ejercicios. Estos son los ejercicios. ¡Aquí está! Gracias.